... Prestaron atención, tomaron nota de los precios, ha aumentado de forma considerable el cigarrillo. Lo que también aumentó, ya rige en San Genaro, en la región y en todo el país, estos aumentos del combustible. Bueno, un nuevo incremento en el precio de las naftas. Sí, a partir del sábado a las 0 horas, el domingo a las 0 horas, comenzó a regir nuevos precios de combustible. ¿Puedes detallarnos más o menos el precio del litro de cada combustible? Sí, tenemos naftas de Infinia, que es la Premium, 21,32, la nafta Super, 19,29, el Euro, 19,78 y el Ultra Diesel, el gasoil común, 16,86. La gente, nuevamente, está preocupada por su bolsillo y más en esta situación, ¿se manifiestan, protestan, cargan un poquito menos que antes? Sí, 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 cargan menos, mucho menos de lo que venían cargando habitualmente. O sea, una persona, un cliente que cargaba 500, te carga 300, que cargaba 1000, te carga 500. ¿El uso de tarjetas de crédito aumentó o se mantuvo? Sí, sí, el uso de tarjetas de plástico, sí, se aumentó bastante este último tiempo, está subiendo las ventas. ¿Puedes decirnos qué cuesta cada litro? Bueno, la Super hoy está en 19,58, la B-Power 21,78 y no sé si querés saber el gasoil también. Sí, sí, sí. El gasoil común está 17,38 y el B-Power Diesel, 19,75. La gente viene, carga lo que cargaba siempre, llena tanques, solo 200, solo 100, protesta, ¿qué dice? Protesta, pero carga igual, sí, o sea, el movimiento está, o sea, con el tema de la cosecha, se mueve, se mueve. Juan, ¿y el pago es contado efectivo, tarjeta de plástico? Sí, de todo, hay tarjeta, efectivo.